Cabal, así te quería encontrar siendo mi fiel Te engañé amor, es un maniquí Hoy sí te encontré con las manos en la masa Amor, te engañé, es un maniquí otra vez Amor, te lo puedo explicar Sí, otra vez con tu broma del maniquí Ya puedo levantar 5 libras en el gimnasio ¡270 libras en pecho! ¡Y otras 270 en esa otra máquina también! ¿Qué? Nada, nada, nada ¡Qué dominio Dios, por Dios santo! ¡Ey! Aquí no es cancha para que estés jugando pelota, Junior Ahorita te voy a dar un pelotazo a vos a ver si es cierto que lo aguantás ¡Dámelo, dámelo! A ver si es cierto que podés pues ¡Ah, que no tengo valor, decís! ¿Quién fue el que tiró ese pelotazo? ¡Ese fue Larín, papá! ¡No, papá, no he tirado la pelota! ¿Quién fue el que hizo eso? Díganme, ¿quién de los tres fue? ¡Ah, con que vos fuiste! ¡No! ¡Ellos comenzaron primero, amor! ¡Y vos siendo el papá no pudiste poner orden en esta casa! ¡Ay! ¡Me robaron! ¡Deténganlo! ¡Ah, con que de ladrón! ¡Amárrenlo! ¡Y este otro está contaminando el medio ambiente! ¡Agárrenlo! ¡Suélteme, cabrones! ¡Suélteme de aquí! ¡Suéltenlo! Esto les pasa por robar y por contaminar el medio ambiente ¿Y mi mamá qué estará haciendo? ¿Y qué te pasa? ¡Nada, mamá! ¡Ay, tengo ganas de orinar y el baño está allá afuera! ¡Y esto oscuro y me da miedo! ¡Ah, ya sé! Voy a orinar en esta botella Así mañana cuando me levante lo voto ¡Ay, con razón me dolía el pajarito! Si es que era casi un galón de orines Bueno, lo voy a dejar aquí para botarlo mañana Mañana ¡Uy, a alguien se le olvidó meter el fresco de piña a la refri! ¡Je! Lo voy a meter a la refri antes de que mi mamá esté enojada ¡Junior, a comer! ¿Y qué pasó? ¿No vas a comer? Sí, sí Tomá, aquí está tu jugo de piña ¡Qué feo sabe ese jugo, mamá! ¡Eh! ¡Como ha podrido! Yo creo que es porque ya está vencido ¿Y eso qué? ¡Una vaca! ¡Sí, Larín! ¿Querés tocarme las ubres? Yo creo, Junior, que a vos lo que te hizo daño Es que Gustavo se te montó la vez pasada ¡Ay! Ya que hablaste de Gustavo Desde la última vez que lo vi Ya no he podido parar de pensar en él Vi su carita Su pelito Sus patitas Todavía recuerdo cuando se me paró en dos patitas Y sentí todo su pezor Fue algo extraño Es algo, para ser sincero Me gustó ¿Y por qué tenés esa cara? Al fin me gradué y ya tengo mi título Hoy sí voy a poder buscar trabajo en una empresa Mañana ¿Usted quiere trabajar en nuestra empresa? ¡Sí! Para poder trabajar con nosotros le estamos pidiendo que tenga título Que sea abogado También doctor, soldado, policía, electricista, albañil, maestro, caballo, ladrón, supervisor, mecánico, vexeador, futbolista, mariachi y que tenga 20 años de experiencia Y nada más eso ¿Sí? Aquí por poquito y me piden que visite la luna también Todo el día pasar viendo partidos en ese tucillón Deberías de pensar en ir a Terela Junior a la escuela Chávez preparado para poner las blocas en movimiento Juan de en corto atrás para Piqué Junior, vámonos ya para la casa Túrella ya Túrella ya de la versión de Raúl Estrella en corto Juega a Chávez Ya juega por la banda Daniel B Robén buscando el centro ¡Con gol de Sergio Ramos! Listo amor, ya traje a Junior Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol, la voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, Larín? Secando la tarea, mamá Yo te dije que te llevaras la sombría Sí Listo, ya se secó, pero... Ay no, siempre se arruinó Ya me voy para la escuela, mamá ¿Y llevas la sombría? Sí Vaya niños, le voy a revisar la tarea ¿Larín trajo su tarea? Sí, aquí está maestra ¿Y esto qué es? Maestra, es que ayer se me mojó la tarea y hoy la sequé Pero pudo haberla hecha en otro cuaderno ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá ¿Y esto? Ah, es que te acabo de pintar la bicicleta Sí, ya solo me falta ponerle el freno ¡Junior! ¡No papá, ya me fui! ¡Junior! 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 ¡Se cayó! ¡Junior, se me olvidó decirte que no le había puesto el freno aún! Sí, el torpe se cayó Pero ¿y que no vos eras el que iban a bicicleta? No hombre, ese es uno de mis clones que salió fallido Este tiene más vidas que un gato ¡Larín, métete aquí, te voy a rodar! ¡Sí, démosle! Eso, eso, necesitamos gente valiente aquí ¡Ya estoy adentro! ¡3, 2, 1, ya, Junior! ¡Ves que es divertido, Junior! ¡Junior! 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 ¡Suscríbete si crees que somos tontos! ¡Larín Junior es un marciano! ¡Un marciano! ¡Sí, es un pinche marciano! ¡Marciano verde y feo! ¡Parece chue... ¿Y eso qué es? ¡Es Junior y viene en una nave espacial! ¡Primero con que mi mamá era hombre! ¡Y ahora Junior es un marciano! ¡Bú! ¡Suscríbete si crees que mi familia es extraña! ¡El que llegue primero, ganra! ¡Comencemos! ¡Avete! ¡Avete, avete, avete! ¡Avete! 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 ¡Ese no me falta uno! ¡Avete! ¿Y mi mamá por qué está calentando brazas? Si ya comimos, no creo que vaya a cocinar de nuevo O quizás va a venir Visita y va a hacer carne asada ¡Y ese nuevo modelo de chanclas de hierro! ¡Pero ahora que recuerdo, yo no he hecho nada malo! ¡Ay, Larín! ¡No creo que aún no sepas el por qué estoy calentando esas brasas! ¡No, no sé! ¡Que no te has dado cuenta que reprobaste el año! ¡Ay, me arde, me duele! Larín, mira cómo tenés ese chiquero Te doy cinco minutos para que limpiés eso Cinco minutos son hasta mucho para mi ejército, mamá ¡A limpiar! ¡Listo! ¡Pero el carro! ¿Ese es saber dónde lo metiste que lo tenés mugre? ¡A lavar el carro! ¡Listo, mamá! La grama la tenés bien descuidada también ¡A la grama! Junior, ¿no vas a venir a hacer limpieza, pues? ¿O querés que te castigue? Ahora vas a probar nuestra verdadera furia, mamá ¡Al ataque! Ahora te toca a vos, Junior ¡Larín, vamos a bañarnos al río! ¡Sí, solo voy a terminar de hacer ejercicio! ¡Seguí haciendo ejercicio, pues! ¡Ay, qué rica está el agua, Junior! ¡Sí, está bien rico para bañarse! ¿Y eso qué es? ¿El qué? ¡Ese es un cocodrilo! ¡Sí, y allá está otro! ¡Hay que irnos sin hacer ruido, Larín! Junior, son dos cocodrilos que compré para hacerte una broma ¡Junior! ¡Ay, no, se murió! No, amor, no te andés creyendo todo lo que te cuentan ¡Es que no te voy a perdonar que me seas infiel en mi cara! ¡No, platiquemos, amor! ¡No te pongas así, por favor! ¡Es que ya tengo pruebas! ¡Y toma, llévate tu ropa! ¡No, amor! ¡No te estés poniendo así, hombre! ¡Dialoguemos! ¡Es que yo no quiero arreglar nada porque ya no te quiero! ¡Y te vas a la casa! ¡No! ¡Si para chismosas está arriba del palo, se suben! ¡Suscríbete si crees que son chismosas! ¡Este es el caballito de mi perrita! ¡Sí! ¡Amor, moveme el sillón para trapear! ¡Sí, mi amor! ¡Amor, me ayudas con las bolsas de los comprados! ¡Aquí están los comprados, amor! ¡Qué raro! Mi mamá pidiéndole ayuda a mi papá Y cuando ella está sola, todo lo hace ¡Limpieza! ¡Esto no pesa nada! ¡Nada pesa! ¡Hola, buenas, señor Alarín! ¡Por su buen récord en el banco queremos asignarle una tarjeta de crédito de 10 mil dólares! ¡No, muchas gracias! ¡Aló! ¡Mamá, me cayó esta llamada y dice que es para usted! ¡Señor Alarín, no pierda la oportunidad! ¡Ya les dije que no estoy interesada en esa tarjeta! ¡Si no quiere por la buena, va a querer por las malas! ¡Ahorita mismo tenemos secuestrado a Alarín Junior! ¡La verdad que ahí quédense, lo molesta mucho en la casa! ¡Aló! ¡Cortó! ¿Quién es? ¡Buenas! ¡Señora, como le digo, no pierda la oportunidad! ¡Ya les dije que no quiero esa pinche tarjeta! ¡Ay, esto del banco no entiende! ¡Señora, como le digo, como banco le estamos... ¡Ay, está bien! ¿A dónde tengo que firmar, pues? ¡Sólo tiene que firmarme este documento y listo! ¡Ah, ahí le puse todas las tarjetas! ¡Todas las tarjetas! ¡No puede ser! ¡Me metió muchas tarjetas! ¡Lo único que extraño de él es su voz! ¡Cuando canta, me derrito como un helado en un día con mucho... ¡Ay, qué mal me siento del estómago! ¡Me duele! ¡Vaya, los helados! ¡Sí, yo quiero uno de chocolate! ¡Aquí está su helado, niño! ¡Gracias! ¿Y usted no va a querer, amigo? ¡No, gracias, amigo! ¡Más que tengo ganas de echarme un pedito! ¡Pero para que no me lo escuchen, me lo voy a tirar dentro del agua! ¡Ay, no, me hice del todo sin querer! ¡Larín se está bañando! ¡Me voy a ir a meter yo también! ¡Fuera bomba! ¡Uy, se me cayó el chocolate! ¡No, Larín Junior! ¡Ese no era el chocolate! ¡Larín, vení para acá! ¿Qué pasó, mamá? Ya me di cuenta de lo que estabas haciendo anoche. Vos anoche a mí no me habías pedido permiso para ir a ese baile. ¡Mamá, mira la Moli me está intimidando! ¿Cómo que te está intimidando? ¡Vos loco estás! Ya me dijeron que te vieron tomando. En eso te gastas todo el dinero que ganas en la quincena, ¿verdad? Por eso no me apoyas a mí para nada en la casa. ¡Mamá, pero mirá, está bailando detrás tuya! ¡Bailando! ¡Mucho teléfono usado! ¡Ya estás viendo alucinaciones! ¡Por qué madre, solo hay una! ¡Sígueme! ¡Y en este caso soy yo! ¡Y todo ese dinero, Moli! ¡Dinero! ¡Dinero es lo que nos falta en esta casa! ¡Que no entendés que tu alma es mía! ¡No, mamá! ¡Ahora sí! ¡Está bailando porque está bailando! ¡Mírala! La verdad que estás quedando loco, Lari. ¡Que estoy loco! ¡Sígueme! ¡Abuela, mis papás me dejaron solo! ¿Pero qué querés que hagas? ¡Pero me dejaron sin comida! ¿Cómo? ¡Sin comida! ¡Ahorita mismo es siendo la malcriada y me voy para allá! ¡Ay no! ¡Se le acabó la gasolina! ¡Esto pasa por la calle donde vive mi nieto! ¡Pero tengo que llevarle la comida! ¡Suscríbete! ¡Si crees que le dolió a la abuela! ¡Niños! ¡Compré cangrejo para cenar! ¡No lo vayan a estar agarrando porque lo van a morder! ¡No, mamá! Mucho, mucho más tarde... ¡Hermano, saqué un cangrejo! ¡Larín! ¡Anda a guardarse cangrejo! ¡Te va a morder! ¡No, no pasa nada! ¡Te va a morder! ¡Tené cuidado! ¡Ah! ¡Hermano! ¡Yo te dije que te iba a morder! ¡Mamá! 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 ¿Y qué está pasando, niños? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me preso! ¡Yo todavía te dije, Larín, que no estuvieras agarrando los cangrejos que son para cenar! ¡Ay no! ¿Y hoy qué hago con este niño tan tremendo? ¡Ponelo en el suelo para que te suelte! ¡No se va! ¡No se va! ¡Tomaste el chanclazo por necio! ¡Ay, mi manita! ¡Niña! ¡Amor, salí embarazada! ¡Embarazada! ¡Sí! ¡Y ya tengo seis meses! ¡Seis meses! ¡Sí! ¡Que no ve que ahora es la revelación de género! ¡Y en qué momento puso todo eso para el baby shower! ¡Y es una niña! ¡Ay, rompí puente! ¡Y ya va a nacer! ¡Fuje, señora! ¡Fuje! ¡Felicidades! ¡Es una niña! ¡Tan rápido nació! ¡Y la niña ya está cumpliendo 15 años! ¡15 años pasaron ya! ¡Sí! ¡La niña ya se va a casar! ¡Hola, suegro! ¡Y estoy embarazada! ¡¿Cómo?! ¡Otro embarazo! ¡El tiempo va súper rápido! Amigo, vengo que me arregle la moto ¡Tráigala! ¡La vamos a arreglar! ¿Y para qué le está quitando el tanque de la gasolina? ¿Quién es el mecánico aquí? ¿Usted o yo? Bueno, ¿usted? Entonces ¿Y el escape? ¡Ey! ¿Y el motor por qué lo está bajando? ¿Quién es el mecánico, pues? ¡Y las llantas! Amigo, ya encontré el problema ¿Y cuál es? No le sirve el clutch Y para eso la desarmaste toda Y le voy a cobrar mil dólares de mano de obra ¿Cómo? ¡Dame todo, weacho! ¡Dame todo! ¡Dame! ¿Qué más tenés? ¿Qué más tenés? ¡Ay, qué bonito outfit! ¡Ay, gracias! ¿Dónde lo compraste? ¡Ay, me alegra que pregunte esto más teneme! Pantalones, Louis Vuitton Así, así de alto empezamos Cosesto que es Zara, creo Bershka Zapatillas Dior Lentes Prada Y medias Eh... Paris Hilton Paris Hilton Esa, no me acordaba la Todo robado ¿Te gusta? No No te viene a reconchar, dame todo, flaco Bueno, listo Ya la sacamos Pero me dolía solo la garganta Doctor, tengo miedo Ay, mi amor No tengas miedo Estamos en un hospital Toma este peluchito Nosotros nos encargamos de cuidar a la gente ¡Ay, se está muriendo! Lo voy a contar hasta tres No hay que tener miedo, mi amor ¿Sí? Uno ¡Dos! ¿Pancracio Rodolfo o sos? Sí Qué feo, ¿no? ¿Tomás alcohol? No ¿Haces ejercicio? Sí ¿Viste que Matis Pano va a sacarse un nuevo álbum? Me chifo un huevo Bueno, mi amor, terminamos por hoy ¿Querés papita? Sí Toma ¿Pero no hay nada? Se nos terminaron ¡Cazabazan! ¡Cazabazan! ¿Y te gusta el pan? Sí ¡Conte! ¡Cazabazan! Dije ¿Qué haces? Hasta rapidito, papi ¡Hale, amor! Que se nos hace tarde ¡Caos! Solo me fue alza a maquillarme A ver, dame eso ¿Qué haces? Yo lo hago más rápido Déjame pintarrajearte ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Sí Yo pasé con día el examen de ansiedad ¡Listo! Hasta rapidito, mami ¿Cómo quedé? Hermosa, babá Hasta es que amastramezca Pero llámonos ¿Quiere un corte croissangulao o un bule? No, no quiero desayunar Solo corta las puntas ¿Cuánto falta para él, no? Dos horas, Maxito Dos horas más Babá, apórate pa' acá, peluca Hato, rápido, papi ¡Pues ya quedó ordinina! ¡Honesto! Ya quedó, señora ¡Ay, menos mal, señor pelucaro! ¿Qué te dijo? ¡Hale! ¿Cuánto falta? Ya llevo dos segundos esperando ¡Párate! ¿Qué no sale en cosa este? ¡Párate! ¡Apúrate! ¡Hato se hace así, huevón! ¡Qué carajo! ¿Va tanto? ¿Te costaba? Esto es muy un banco religioso Ay, mi madre ¿Qué es como fue que yo me di? Yo no bebo mano Yo no Adriana, necesito hacerle una prueba de la Isabela Ya no Me gusta mucho la Gabriela La Patricia La Nicole Son mi prima Mi primera novia ha sido tu madre Y mi primer amor también ha sido tu madre De verdad no tengo a nadie que me escriba todos los días Ni una mexicana Ni de San Antonio Ni las de Perra son mías Ni nada de nada Y la dominicana No es uva bombón Solo tu madre, de verdad Hola Oye, disculpa No hay papel de baño No, es que yo no trabajo acá Solo me estaba lavando las manos Ay, qué lindo Pero, ¿me puedes dar papel higiénico? ¿Por qué no te limpias con esa remera fea que tenés? Y te deja de joder Pero tú no trabajo acá ¿Cuántas veces querés te lo diga? Boludo 2.190 pesos Baratísimo A ver, así, espacio ¿Te pesa mucho? 20% de descuento Ay, mira esta carterita de hibis ¿Quién es hibis? No sé, pero me gusta Oye, Mati ¿Cómo vas a pagar todo esto? ¿Mita a mitad? ¿Cómo habíamos acordado? Pero yo no voy a pagar todo esto ¿Cómo que no? Es todo para ti Está bien Listo, genial ¿Cuánto apostamos? Nos hacemos un tatuaje Perfecto, dale Apostamos Y sí, así hacíamos el juego más picante Bueno, el que pierda Compra unas zapatillas para el otro Va, va, genial Gane Ay, no Pero te digo que los mosquitos sí polinizan ¿Pero cómo van a polinizar, boludo? Esas son las abejas ¿Cuánto apostamos? Apostamos que el que pierde grita acá Me pica el culo Listo, genial A ver, búscalo ¿Viste? ¿Eh? ¡EPICALCULA! Todos están aquí porque fueron estafados, ¿verdad? Acaban de secuestrar a mi nieto Maxito Yo les voy a enseñar unas cositas para que nunca más los vuelvan a estafar No puedo creer que esta clase cueste 200 dólares Claramente te estafé Wow, estoy aprendiendo Yo les daré el poder, pero sepan que un gran poder conlleva ¡Una gran responsabilidad! Quien me interrumpa debe pagar un impuesto a 10 mil pesos ¿Impuesto a qué? A la estafación Ah, bueno Se acaban de estafar, idiota Le di 20 mil así que yo lo estafé a él Gracias a esta clase de personas los estafadores pueden llevarle comida a sus hijos Salve un montón de niños, soy un superhéroe Super idiota Profe Maxito, ¿esta clase es legal? Pero claro que es legal, de hecho el gobierno envió un inspector para controlar sus billeteras En mi época la policía era pelona No entiendo cómo terminamos bien una película a India Tiene 35 Oscars Cariño, ¿por qué esa cara? ¿Quieres ir al baño o te vino? ¡Cara de preocupación, idiota! Estoy preocupada porque Maxito está viendo una peli con la novia Vaya, eso puede significar una sola cosa ¿Qué cosa? ¡No! ¡Ay, no! ¡Pero claro que sí! ¿Qué están haciendo? ¡Una película mala, película sorete! ¡Esta película más mala que un sorete! ¡Lo sabía! ¡Amo ese juego! ¿Te referías a esto? Pues obvio, ¿a qué más iba a hacer? ¡Juega conmigo, amor! Ey, bebé, ¿y si cierras la puerta? Ah, tontita, en esta casa no se pueden cerrar las puertas Ah, claro que se puede, para eso son las puertas, maldito flojo Yo que tú no hago eso ¡Alguien está por cerrar una puerta en mi casa! Las puertas son para abrirse ¡Pues no será mientras yo viva! Y también son para cerrarse, no es tan difícil ¡Ay! La puerta se queda abierta, ¿entendido? ¡Baba, te está perdiendo cómo golpean al malo! ¡Qué bueno está la peli, hasta se sienten los golpes! Acá la paleta en cinco de mami Anda, pregúntale Es justo lo que voy a hacer Y pregúntale pa' que vean Pero claro que le preguntaré Ay, mira, una chica de veinte en bikini ¿A dónde? Mentirosa, solo era nuestro hijo probándose una bikini Está guapa, ¿no? ¿Dónde estuvo tu madre anoche? Conmigo ¿Ah, sí? ¡Uy, mira uno de veinte relleno de colágeno! ¿Dónde? ¡Me quita mi pelo! Mentiroso, solo está presumiendo su cola el abuelo Geno Tengo más que tú ¡Colágeno! ¿Dónde dices que estuvo tu mami anoche? Ah, me salió a las doce en el coche ¿Acaso ese de ahí es Messi? ¡Messie está aquí! ¿Dónde? ¡Ese no es Messi, es Morchi, el secuestrador de niñas! ¡Díganle que soy niño! ¿A dónde fue tu madre anoche en el coche? A combatir el crimen Ah, sí, pues yo soy Batman-a Batman-a Pues eso explicaría los murciégalos ¡Ay no, doble murciélago, no! ¡Ajá! ¡Ningún Batman le teme al murciégalo! ¿No podías inventar otra cosa? Podías decir la Mujer Maravilla o Black Widow Pero no, ella quiere ser Batman Yo cuando sea padre ¡Ay, papi, una rata! Hijo, te pido disculpas, mi amor No sabía que era un juguete preciado para vos Mira, te lo arreglé Está medio tuerto, pero no importa Sirve igual ¿Qué te pasa, hijo? Comprar un coche en las películas ¿Mirás esta noche a la fiesta en la mansión de Cayetana? Pues por supuesto, eso no me lo pierdo por nada ¡Uy! ¡Qué suena! Sí, sí, es como un coche ¡Hola, chicas! ¡Guau, Guzmán! ¿Qué? ¿Os gusta mi nuevo bolido? Además, escuchad cómo suena ¡Sí, es fascinante! Sí, sí, bueno, me lo ha comprado mi padre Que como ya sabéis, es millonario Ya sabes que... Pues a mí no me gusta Lucrecia, ¿por qué no te callas? Tu padre no es millonario Tú nunca podrías tener uno como estos Escucha, Carla ¿Te vienes a dar una vuelta? ¡Pues claro! Venga, vamos Será divertido Comprar un coche en la vida real ¡Ostras! ¡Ahí va! ¡Qué guapo! ¡Mamá! Perdona, bastoncillos para el oído ¡Mamá! ¡Ay, Javi! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me compras este coche? Mira ¡Cómo mola! ¡Ay, cuánto cuesta! ¡3,50! ¡Uf! ¡Muy caro! ¡Déjalo! ¡Mamá, por favor! ¡Qué agrajes! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, boludo! ¡No hacía falta! ¿Qué me compraste? ¿Cómo se abre? ¡Ah! Parece Chucky ¿Cómo realizar un exóxido? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! Nada, nada, nada ¿Me alcanzas el vaso que está ahí? Que tengo... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Gracias Oye, ¿Y Chucky? ¡Ay, la de puta casa! ¡La de puta que me parió! ¡Ay, Daniel! ¿Dónde está el muñeco? ¡Ay, acá ahí está! Mira, vení Está cagando ¡Juguemos con las sillas! ¡Sí! ¡El que gane, se gane este regalo! ¡Qué! ¡Pertió! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pertiste! ¡Ey! Bueno, ¿y vos por qué le quitas la silla a mi hermanito si ya te había ganado? Porque, quién sé, hay algún problema Ganaste por tramposo, metete con uno de tu tamaño Voy a robar ¡Venganse los dos, pues! ¡Venganse! ¡Estoy listo! Ok, mi amor A la cuenta de tres te vas a tirar, ¿vale? Confía en nosotros, mi vida Nosotros te recibimos Uno, dos, tres Amor ¡Feliz cumpleaños! Pero fue ayer Vamos a hacerle la broma del cuello a mi hija Veamos sus reacciones ¡Ay, Salo! ¡Salo! ¡Ay! Me está abriendo el cuello, ven Ayúdame a moverlo un poquito Hacia la mano izquierda, ven Ayúdame, amor A la cuenta de tres, no me mueves A la cuenta de tres Tres, dos Y ya ¡Ay! ¡Salo! ¡Ay! ¡Salo! ¡Salo! ¡Ay! ¡Salo, ayúdame! ¡Salo! ¿Qué haces, Salo? ¡Salo, mamá! ¡Salo! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Papá, es mi chica! ¿Papá, es mi chica? ¡Sí! ¡Ay, no es mi chica! ¡Ay, no es mi chica! Mi cuello ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ayúdame, ayúdame a voltear, ayúdame a voltear Ayúdame, ayúdame, amor ¿Cómo te llevas? ¡Ay! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor, llegaste! ¿Por qué me interrogas? Yo no soy propiedad de nadie Compré chocolate Me quedé viendo una peli con mi amiga ¿Te molestas si llamo a tus únicas tres amigas para comprobar? ¡Adelante! No, no estuvo conmigo Ah, bueno, gracias, cornuda ¡Eso me salgo de aquí! Cuando te vea te daré una paliza, maldito Maxito, pita chiquito Ya, pero se quedó en tu casa, ¿no? Sí, estuvo conmigo, ¿y qué? ¿Y sabe cuál es el animal que la tiene grande y cuelga? A ver, dime ¡Eres un cornudo, hijo! ¡Igual que tu hermano! ¡Solo dos, unos boludos! ¡Mamá! Se quedó con vos, ¿no? ¡No! ¡Seguro se quedó con el otro! ¿Con qué amiga te quedaste? Con Moniquita Bueno, ganaste Baby, en el baño Dejé un solete extrañón ¿Puedes saber dónde está vos? Ana, al baño Llamaré a todos tus amigos para saber si mientes Hazlo para que vea que no miento Sí, estuvo conmigo, jugamos videojuegos toda la noche ¡Orega konatsumata keimu o ya está! Sí, se quedó conmigo y nos tocamos toda la noche Porque él me ama a mí, no a ti, fea Eh, vas que yo no miento Pero si todos dijeron que sí, todos te cubrieron Ya, pero yo no miento, ellos sí Las chicas cuando hacen una presentación en clase Oni, segundo C Bueno, somos Carlota Bermúdez de La Fuente Y Derea Martín Montero Y os vamos a explicar los tipos de celular Como podéis observar, las células se dividen en dos grandes grupos Las células prokaryotas y las eukaryotas Muchas gracias por vuestra atención Y este ha sido nuestro proyecto de la célula Los chicos cuando hacen una presentación en clase ¿Qué pasa, yo soy en Runas? Yo soy Christopher Y vamos a presentar los tipos de células Dale, dale la vuelta Dale, dale la vuelta Dale, dale la vuelta Tenemos aquí el cartulino que hemos montado Bueno, está un poco arrugado por el viaje, pero no pasa nada Pues eso, los tipos de células Está la eukaryoto No, no, eukaryota La eukaryota y las prokaryotas Bueno, y aquí tenéis un dibujo de la férula que hemos hecho Las células No se enteras No, arreglo, va Pero el señor no ha sido Pero el señor no ha sido Hey, 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 hey Hey, hey, hey ¿Qué? ¿Hello? ¿Acá era para el primero? ¿Qué pasó? Se me tapó Anda al baño entonces Uy, creo que la cagué ¡Ay, se están llocando todo! También se me tapó el inodoro Acabas de lo lindo Pero señor, ¿qué está haciendo? Estoy probando si está tapado Sí, no, está ahí el sorete Bueno, eso fue todo por hoy Son cinco mil pesos ¿Argentinos? No, mexicanos, querido ¿Qué te pensas? Bueno, chau, hasta luego Nos vemos Gracias por todo Me falta un cuadro Papi, cómprame este juguete No, hijo, no Ay, papi, pero por favor No, hijo, no Papi, por favor Te dije que no Papi, por favor ¿Qué haces? Estoy levantándome las pelotas Que las tengo por el piso Dejale el... Vaya niños Vamos a revisar la tarea De reacciones químicas Comienzo yo Para mi reacción química Lo que vamos a hacer Es mezclar cloro con Coca-Cola Al mezclarlo pasa esto Hace como una erupción volcánica Interesante Le voy a poner un cinco por básico Para lo que yo traigo, maestra Necesitamos acetona pura La echamos en un recipiente Y también necesitamos poliestireno Lo metemos a la acetona pura Y pasa lo siguiente Se deshace fácilmente Miren Y en cuestión de segundos El poliestireno se derrite por completo Lo que pasa cuando hace contacto con acetona Es que libera todo el aire Y por eso queda de esta manera Increíble, Alfredo Le voy a poner un diez Por buena explicación Y ya no se va a meter a la piscina No, sobrino Y no quiero Yo porque veo que en todo se mete Por eso le decía ¿Qué niño más malcriado? ¡Se murió! ¡Qué pasmado! Por eso siempre hay que respetar a nuestros mayores ¡Ay, mira una jirafa! ¡Mmm! Está tan rica la jirafa ¡Eja! Mira qué lindo veo una foto ¡Ay, otra foto, otra foto! ¡Ay, otra foto, otra foto! ¡Ay, boludo! Para que me quede sin espacio ¡Ay, para que borro estas fotos del orto! ¡Ay, mira, boludo, tu familia! ¿Y acá qué poronga hay? ¡Los hispanos! Homero, ¿dónde está Bart? ¿Qué sé yo? Búscalo, mi amor ¡Millhouse! ¡Eh! ¿Part está con vos? ¡No! ¿Y dónde mierda está vos? ¡Estoy cagando! ¿Me abandonas? ¡Sí! ¿Y a dónde diablos crees que vas a ir, genio? ¿No tienes plata? ¿No tienes familia? ¡Todo está a mi nombre! ¡La casa! ¡El auto! ¡No eres nadie! ¡Nunca lo serás, Norbit! ¡Por favor! ¡Estoy embarazada! ¿Embarazada? ¡Ay, sí, Norbit! ¡No se nota! ¡Ya tengo pancita! ¿Por qué había dos mesas en el vaso de anoche? ¿Qué te pasó? ¡Me entró un ojo en el cazo! ¡Maxi, tú habla bien! ¡Que me entró un oso en el cojo! ¡No le entiendo ni madre! ¡Ayúdenme que me entró un ojo con el sojo! ¡Ya tuétera! ¡Ah! ¡Tiene dislalia! ¡Dixalia o disliala! ¡Me da igual! ¡Si no me ayudan me voy a cegar quedo! ¡Uno me habla en japonés y el otro en chino! ¡Ah, se que me lengua la traba! ¿No viste dónde está mi casimeta favorita? ¡La manchaste con chocolate! ¡Oh! ¿Y dónde quedó el cocholate? ¡Chocolate! ¡Si eso fue lo que dije, cochoclate! ¡Chocolate, Maxito! ¡Chochol... ¿Qué importa? ¿Qué me quedará bien este palantón con estas patasillas? ¡Pantalón y zapatillas! ¡Dios! ¡Salampón y pasatillas! Maxito, hacedme la oración, por favor, ¿sí? Tómense los ojos y cierren las manos. ¡Eh! ¡Me boquíbe! ¡Suéltame el ojo, idiota! ¡Fue un error de tu hermano! ¡Ah, escuchaste, Maxito! ¡Eres un error! ¡Eh! ¡Soy un sentimiento que tiene el ser humano! ¡Hoy mi plato tiene una curacacha! ¡Ey tú, tu hermana vino de visita! ¡Ve a saludarla! ¡Con su debido respeto, padre! ¡Me vale un millón de kilómetros de pitos la visita de mi hermana! ¡Mmm! ¡Despertó el modo ultra sinceridad! ¡Ahora vendrá tu tío Maxito, mi amor! ¡Yo le hago las comiditas! ¡Tu cometa sabe a caca, sobrina! ¡Tío Maxito! ¡Ay, no le digas eso! ¡Llegué de familia y traje chocolate para el hombre que más quiero en este mundo! ¿Y este hombre es...? ¿Quieres que diga que soy yo? Pero yo sé que es el carnicero cuando le compras chorizo y lengua Pero llegas a la casa solo con arroz y fideos ¿A qué se refiere con eso, Mónica? ¿No puedes controlar la bocota de tu hijo? ¿Algo podría si fuera su hija? ¿Y no lo eres? ¡Albert Dulego! ¿Y por qué no visitaba esta casa? Porque vives embarazada y no puedes estar ni una semana sin un niño en el estomado ¡Ay, está de la suerte! ¡Dios, juega mi cena! ¡Asto solo es aire y es aire contaminado con tu estupidez! ¡Me das pena ajena, nena! ¡No sirvo ni para hacer la cena! ¡A mí me rapio, feo! ¡Vamos, hija! ¡Me voy de aquí! ¡Nemó, que te vengas! ¡Que haré a preñar de vuelta! ¡Maxito sincero al ataque! Niños de antes, leyendo A ver, corazón, que te voy a leer un librito para que todo es más a gusto, ¿vale? ¡Apu-pu-pu-pu-pu! ¡Apu-pu-pu-pu-pu! Eres una vez una cerdita chiquitita, ¿vale? Que se llamaba Pepa Pepa la cerda Y tenía una mamá que era una pedazo de cerda O sea, una cerda pero grande ¡Ay, que se ha quedado dormidito ya! ¡Ay, qué mono! Niños de ahora, leyendo ¿Y tú, gorrillas? ¿Cómo que gorrillas? Escúchate, renta a leerte un libreto ¿Un libro? ¡Qué va! ¡Qué pereza, tronco! Yo me voy a jugar aquí a la Play Normal, lelele ¡Sí! Te relajas, ¿vale? No es un libro cualquiera ¡Pam! Es el nuevo libro de Brulas Vamos, mi nuevo libro ¡My New Book! ¡Ostras! Haber empezado por ahí ¡Andate, vaca! ¡Dale, dale, dale! ¡Sí! ¡Ah, tú! ¡Me llama! ¡Caspítulo 5! ¡Ah, que no se dice así, se dice ¡Carpitulo, carpítulo! ¡Pues carpitulo! ¡5! ¿Y por qué 5 tú? ¡Porque por el culo de la 5! ¡Ajá! ¡Hazle, pobre, salo de nada! ¿Por qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Gracias por ver el video.